No cual fiesta ni que nada Que para el Eso está Betty, Ubi y Dianita Que hoy si que su propuesta yo creo de Tuiteras anónimas y no han aparecido Dejo Espejo. Ah, y tengo otro espejo, me voy a enseñar. Y es un espejo. Ah, estoy llena de maravillas, ¿verdad? Ah, tiene tu nombre, vi, que es cierto. Esto que es buenísimo. Que adivinen, le mando un beso. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién le adivina? ¿Quién le adivina? Oh, si fuera el internet, ya. No, no es un USB. Lámpara no, rasurador tampoco. ¿Cómo cerrarlo ahora? ¿Qué pasa? La brillantez, por Dios, alquilo. No, no puedo cerrar. Sí, un cargador, un cargador. Te lo pones así. Cuando ya te estás quedando sin pila, estufas. Entonces, tienes pila nuevamente. Pobre. P. En el aeropuerto los venden. Este es dulce. Eso, Manuel. ¿Conocen los billetes mexicanos? No, cien pesos, cien pesos, cien, no. Cien pesos. ¿Conedita? Sí, quiero un dulce. Karen, dame, dame. Karen, ya se me fue. A ti, está mejor. A ver. Ay, por aquí andaba. Aparte, parece como si vinieran de otro planeta, chicos. Porque, Lopo, moneda. Pues, sí, me va. Y eso es lo que hay en mi bolsita. ¿Ya vieron? No. Ah, no, pero hay moneditas más chiquitas. Tengo un baúl, llevo de todo en mi bolsa. De todo, de todo. Ah, intentes. ¿Eh? Veo como... Esa bolsa grande, pues, sí, mira. Te dejaste el avión. ¿Cuál avión? ¿Cuál avión? ¿Veta? Tengo de todo. Bueno. Pense en lo que llevo a la única... Bien. ¡Chaparrita! ¡Ahí estás! No te había visto. Sí, siempre todas... Dagi, todas las mujeres siempre llevamos unas bolsas de no... Ahora, debo de confirmar, ya estoy más acostumbrada a las bolsas. Pero, hasta hace poco tiempo, todas mis bolsas las perdoné. ¡Ay, Irene, ¿cómo estás? Te mando un beso, hace mucho que no te veía. ¿Qué haces despierta a estas horas de la madrugada en España? Dime, por favor. ¿Cómo te fue con la... Con la mudanza, con el cambio? ¿Claro mis lentes? ¿Vane? Para las bolsas grandes no me gustan... A mí me gustan medianas, tampoco así muy... Bien, bien. ¡Qué bueno, chaparrita! Bueno, pues ahí están, mira, te dije... Igual, sí. ¡Solita! Él, ¿cómo ves? ¿A ti te ha tocado que las mujeres lleven muchas cosas en sus bolsas? Ah, mejor que las bolsas, no es algo... Sí, que... ¡Qué fraque empode! ¡No, no es así, no! Yo estoy... ...instalada, pero todavía falta... Ah, ok, muchas cosas... ...te creo, Irene. Llévatelo con calma, siéntate de... Aquí tú abro todas las cajas... ...voy instalando... ...te enfermas y te cansas... ...sabes que es mi despertador... ...también para ti, chaparrita... ...Vick también lo tiene... ...¿todavía lo tienes, Vick? ¡Vick también lo tienes, Vick! ¡Vick también lo tienes, Vick! ...¿Me escuchaste o no me escuchaste? ... ...ni se crean... ...no te leí, Vick, ¿qué pasó? ...lú, pan, no te leí... ...para lo bestias... ...partita, yo también... ...para mí también... ...no, de collares, no... ...no... ...banana en sus pollitos, ok... ...Marle, te mando un beso, te acabo de ver... ...te mando un beso bien grande... ...bueno, ahora sí, yo también me les voy... ...voy a recostar un rato... ...la verdad, siento que... ...una gripa... ...te mando muchos besos, los quiero... ...qué bueno, qué bueno, o sea... ...si, Vick, así podemos hacer las cosas... ...ya más... ...más seguro, yo encantada de verlos... ...y de, y de hacerlo... ...porque de otra manera ya saben que me preocupo... ...muchos... ...de cáncer... ...y los quiero a lo bestia... ...muchas gracias por prestarme tu... ...de esta cosa por poder entrar... ...los quiero... ...ahirita voy a escuchar y... ...habes... ...bye... Gracias.